Hey que onda gente de youtube como estan? yo soy Avanza y el dia de hoy os traigo un video que no va a ser tanto de tecnología sino mas sobre el canal asi que bueno comencemos Ok gente como mencioné al principio del video no va a ser acerca de tecnología mas bien va a ser sobre el canal y esto ya que mis ultimos 4 o 5 videos si no me equivoco no fueron grabados aqui o en donde yo siempre se va a grabar mis videos ya que yo estuve de vacaciones estuve lejos y si se pudieron haber dado cuenta creo que tiene una semana o no se una semana entre una semana o 5 dias que no subio ninguno video al canal de Anza y eso era porque me fui dos semanas de vacaciones regresé y la primera semana pues tenia una buena conexión de internet y grabé 4 o 5 videos y los subí a youtube y eso era para no dejar el canal tan abandonado ya que la otra semana se ve que no iba a tener una buena cobertura del wifi o una buena velocidad del internet o del wifi como le quieran decir pero bueno ya regresé voy a estar aqui esta semana y voy a estar hasta la proxima del viernes quiero ver si les hago un video bueno no un video sino dos o tres videos antes de irme o tres de vacaciones ya para que regresando pues sigamos con el horario normal de los videos que yo grabo el video entre sábado y domingo lo subo y ya esta disponible en youtube el lunes y bueno gente yo creo que el primer video que va a ser después de que ya acaben mis vacaciones va a ser el review de la funda Live Proof que es la que ustedes pueden ver aqui la que esta para la parte atrás ya que como voy a ir de vacaciones voy a ir a la alberca voy a ir al mar también quiero grabar con la funda quiero darles que es lo que yo pienso de la funda si se las recomiendo o no y bueno esto ha sido todo no quería que no quería meter este video en el ultimo que va a subir ahorita acá este video lo voy a mandar a subir que es el unboxing de la funda Live Proof ya que no quería que ese video fuera tan largo pero bueno eso era todo lo que les quería decir me voy de vacaciones el viernes así que quiero ver si entre esta semana y la proxima el viernes les grabo unos videos para no dejar tan abandonado el canal y si es que en mis vacaciones tengo buena señal del wifi o un buen internet pues voy a ver si les subo un video mas y bueno gente hasta aqui el video facebook con arganzap twitter arganzap 30 www yo los veo en el proximo video bye